¡Woo! ¡Gigi! Quiero que viajemos mami pa' la playa Margarita, Los Roques, Cuyagua, Chorolí, Borrocoy, Playa Piscina Por todas las cosas, ¿ok? Tú y yo Y a Cris Rey yo Yeah, jaja Quiero que viajemos mami pa' la playa Que no te importe nada Que conmigo no la pasarás mal Siente un ambiente tropical Ponte sensual Habrá mucho alcohol, mucha playa, mucho sol Somos los del suino, del sazón Siente el calor tú y yo En los Roques Margarita Mamietas bien rica Ponte el bikini El bebidor, esa mini Y con el sol te pongas coloradita Mamietas bonita Fresita Quiero besarte esa boquita Quiero que viajemos mami pa' la playa Que no te importe nada Que conmigo no la pasarás mal La combinación perfecta La playa, sol y arena Las toallas y una cerveza Siente la naturaleza Las olas que te reflejan Que te dan la moraleja Que la vida es una estrola Hay que vivir la relax No pierdas más el tiempo Disfruta tu Venezuela Escucha lo que aquí suena Ya recuérdate en la arena Quítate tu pantalón Quiero sentir tu aroma Tu calor y tu sudor Que el oleaje de la playa El pan de imaginación Cuando estemos en el agua Juntimos en la pasión En la orilla del mar Regálame tu amor Que la vela del Caribe Nos brinda su bendición Sin la sombrilla papi Que nos queme el sol Esto es entre tú y yo El ambiente y las palmeras Que nos dan relajación Solo escucho esta canción Y verás como la mente Se llena de inspiración Directo de la playita Pa' quitarles la presión Abre cancha Que nos vamos Pa' toda la isla En una lancha Tú y yo Pa' que sientas El calor de este rapero Si corres con suerte Será en un crucero En los rock'n'bull de bien Con unas birras Y mi catira El buen ambiente Se respira Buena vida Buena vibra Tú sabes Los dos relajados No la pasarás mal Si es un ambiente tropical Hermosa trigueña Linda caribeña Revuelcate en arena Sirena Haremos el amor Bajo la luna llena Y las estrellas Estás bella Por ti me pongo cursi Después irnos Y bañarnos Con un jacuzzi Por ti estoy loco Como no hay mucho real Sale ron y agua y coco Y enrolala con los hippies Desayunamos y almorzamos Una sopa de chipi chipi En la noche Pa' formar el vacilón Nos lanzamos un rock de colchón También hay mucha caña Haremos el amor solito En una cabaña Abajo de una palma Ya tengo lista Después la carpa Va a escapar No Sin querer nadie Este verano Los dos fugar No Seis Rey Yeah Vámonos pa' la beach You know A pasar un momento relax Diacris MC La mala conducta Rey Representando Venezuela You know No No ¡Gracias!